Ella hace su lana Pa' que no le falte la Dolce Gabbana Se viste bonita y tiene una mirada A para la uni y se hace la importada Está operada Ella hace su lana Pa' que no le falte la Dolce Gabbana Se viste bonita y tiene una mirada Me encanta ahora y se hace la importada Está operada Traje todo el billete pa' gastar Contigo en la cama lo voy a desarmar Nos vamos en un viaje que ni te va a acordar Yo sé que me ama Que rico mama Traje todo el billete pa' gastar Contigo en la cama lo voy a desarmar Nos vamos en un viaje que ni te va a acordar Yo sé que me ama Que rico mama Oye Tú estás bien rica bebé Yo te voy a comer Dime que tengo que hacer pa' de nuevo verte Estoy tomándome un jarabe recordándote En todas las posiciones que yo a ti te chingué No va a encontrar ninguno que lo haga como yo Apártame esto frente en la playa por Tongoy Lo matamos cuando quedamos tú y yo solo Me estás pidiendo que le regale cogollo Conmigo no le da color, ella quiere amor Me dice maldito manda a la dirección Se tira la misión y llega Lambo Los panties apretado Ella hace su lana Pa' que no le falte la Dolce Gabbana Se viste bonita y tiene una mirada Me encanta ahora y se hace la importada Está operada, ella hace su lana Pa' que no le falte la Dolce Gabbana Se viste bonita y tiene una mirada Me encanta ahora y se hace la importada Está operada, yeah No he parado de pensar en ese toto No sé que tiene que me dejo mejor loco Ahora me acuerdo de ti hasta cuando toco Estoy frío como hielo, estoy mal del coco Yo quiero comerte la nalga entera Yo sé que tú quieres pushy la cartera Versace, tarigo, toda la noche entera Contigo, la cama, tú eres mi parcera Dale, matemos las ganas gastando la plata Tú eres colombiana, ese buri a mí me mata De te notas la mirada que tú eres sata Deyaca, mi gata, por mí ella mata Ay, ay, créame jota Amas que cena, el trillet Pa' que sepa, amos nuestro Estamos matando, estamos nuestro Ay, que comanda la nalga